El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han suscrito un convenio con el fin de construir un parque público para uso general en los terrenos del antiguo estado insular. Dicho proyecto consta de dos fases, la primera ya iniciada y con un coste de 200.000 euros para la limpieza del terreno y arreglos de fachada y una segunda fase en la que el Cabildo cede 11.000 metros cuadrados y que se espera que esté concluida en unos 10 meses en la que se terminará el parque. Esta segunda fase consta de un presupuesto de 1.800.000 euros financiado a 50% entre ambas instituciones. La inversión total será por tanto de 2 millones de euros. Vamos a comenzar esta rueda de prensa. Como ven ustedes, estamos aquí en la mesa tanto el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria como yo mismo en mi condición de presidente del Cabildo para anunciar una actuación conjunta de ambas administraciones en relación con el estadio insular. El estadio insular, no hace falta decirles a ustedes, es una instalación que se encuentra en un punto neurálgico, en un punto importantísimo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Llevan más de 10 años en una situación de deterioro importante y de casi abandono y las administraciones públicas, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria han asumido desde el primer momento la necesidad de una actuación allí. Durante unos meses se planteó al Cabildo por parte de una empresa privada, Borjana, la posibilidad de una actuación por iniciativa privada que permite la ley de contratos del sector público, pero ese proyecto ha quedado descartado toda vez que no se adaptaba a todas las especificaciones del plan general de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que como ustedes saben también se ha tramitado en su modificación hasta fechas relativamente recientes. Por tanto, descartada esa posibilidad, hemos optado, tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como el Cabildo, por hacer una actuación conjunta que dé cumplida satisfacción a la pretensión de los vecinos de la zona y yo creo que de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria, de adecuar ese recinto para un uso público, al menos en parte, en la parte en la que vamos a actuar, pero que es una parte muy importante. Aquella parcela tiene aproximadamente 20.000 metros cuadrados en su conjunto, de los cuales 16.000 y pico metros cuadrados son de espacios libres, por así decirlo, y el resto de construcción. Vamos a hacer una actuación que consistirá en la construcción de un parque, un parque público abierto a todos los ciudadanos y por tanto para uso de todos los ciudadanos, en un sitio necesitado de espacios verdes y necesitado también de adaptación y de modernización. Esta actuación conjunta se va a dividir en realidad en dos fases. Una primera fase que ya se ha iniciado por parte del Cabildo de Gran Canaria, que es una fase de limpieza, de desbrozo del terreno, de consolidación de las fachadas, que corren algún riesgo evidentemente en su actual estado y por tanto esto es una actuación que supone un presupuesto de 200.000 euros que están previstos en los presupuestos del Cabildo, que está adjudicado a la empresa Rodríguez Luján y que nosotros pensamos que pueden iniciarse ya las obras concretas de esa actuación en el plazo de un mes quizás. Por tanto, estamos hablando de que de aquí al mes de junio, julio, se pudiera tener terminado ese proceso de limpieza, apuntalamiento de fachadas, seguridad, etcétera, etcétera. Y luego eso es una fase previa, imprescindible, pero previa en todo caso a la actuación conjunta que planteamos ambas administraciones, que sería la construcción de un parque en las condiciones que luego más detalladamente especificará el propio alcalde y tienen ustedes también ahí unas muestras gráficas para saber qué es lo que queremos. Yo quiero resaltar en todo caso que es muy importante para esta isla y para esta ciudad la cooperación entre ambas administraciones y por ello vamos a suscribir un convenio entre ambas administraciones en virtud del cual el Cabildo de Gran Canaria cede al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una superficie de en torno a 11.000 metros cuadrados para justamente que se haga ese parque que se hará a través de una encomienda a la empresa municipal EURSE, que sacará el concurso correspondiente y que se adjudicará y se hará el parque en las condiciones que naturalmente prevé la legislación vigente, con una estimación en torno a nueve, diez meses para la ejecución de todo el proyecto. De manera que estamos en condiciones de decir que finalmente el estadio insular, el viejo y querido estadio insular para tanta gente aficionada al fútbol, a la Unión Deportiva de Las Palmas y demás, va a tener un tratamiento adecuado en esta ciudad después de muchos años de inacción. Entonces yo creo que esto de por sí ya es sumamente importante. Yo me congratulo de que al final hayamos encontrado esa vía de cooperación imprescindible en un tema que ciertamente es complejo, que tiene naturalmente muchos problemas de carácter técnico, pero al final yo creo que hemos adoptado la solución mejor, una solución que finalmente supondrá un gasto entre ambas administraciones de, en total, con la primera fase de dos millones de euros. La segunda fase, por tanto, será aproximadamente de un millón ochocientos, la construcción de ese parque, y ese millón ochocientos será financiado al 50% por cada una de las administraciones. Es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria sufragarán en un gasto plurianual que comprende 2014 y 2015, este parque, este nuevo parque para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Con mucho gusto cedo la palabra a mi compañero y amigo, don José Cartón, alcalde de la ciudad. Muchísimas gracias, presidente. Nos está la primera ocasión que comparecemos el presidente del Cabildo, don José Miguel Bravo Laguna y el que les habla, para anunciar a los ciudadanos proyectos, actuaciones, fruto de la colaboración entre ambas instituciones. Hoy, de todas ellas, sin duda, creo que el presidente del Cabildo y yo, el que les habla, alcalde de la ciudad, estamos enormemente satisfechos y con ese sentimiento de estar cumpliendo un compromiso cierto que ambas instituciones o que ambos proyectos políticos al comienzo de este mandato, contrajimos con todos los Gran Canarios y particularmente con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, que no es otro que devolverle al estado insular la actividad para disfrute de todo. Yo por eso quiero que mi primer mensaje sea de gratitud al presidente del Cabildo, a sus consejeros, a su vicepresidente, Carlos Sánchez, a su consejera de Política Territorial, Ana Curson, al consejero de Deportes, Lucas Bravo Laguna, al consejero de Cooperación Institucional, don Antonio Hernández Lobo, a todos sus técnicos. También, creo justo reconocer el trabajo realizado por los concejales de mi gobierno y por los técnicos municipales, aquí está Juan Miguel San Juan, representación de todos ellos, porque al final lo que ahora vamos de alguna manera a desarrollar es el fruto del trabajo, de la colaboración entre todos ustedes, entre todas las personas que han colaborado. El Cabildo ha sido la institución que más ha colaborado y está colaborando con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y esto es algo que los gran canarios y que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria tienen que saber muy bien. Este mandato, yo creo sinceramente, con los proyectos que hemos presentado, las soluciones que hemos puesto sobre la mesa sobre asuntos tan complejos como el tema del vertedero, ahora el tema del estadio, tema de carreteras, etcétera, etcétera, yo no recuerdo sinceramente ningún otro mandato que haya supuesto una colaboración tan estrecha y tan eficiente como la que en este mandato ha recibido Las Palmas de Gran Canaria del gobierno insular. Como ha señalado el presidente, el objetivo es crear un gran parque, un parque deportivo, un parque deportivo que va a abarcar alrededor de 11.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales aproximadamente 6.000 van a ser una gran parcela verde, una gran pradera de césped, como antaño disfrutamos, siquiera visualmente, algunos de ustedes probablemente también practicando fútbol, como antaño digo, disfrutamos todos los que en algún momento visitamos el estadio insular. Y queremos que esa pradera, que ese verde, que ese césped, sea como todo el equipamiento y todo el proyecto del parque deportivo, una permanente referencia a nuestra afición, a nuestra unión deportiva, a lo que el estadio insular ha supuesto para tantas generaciones de Gran Canario. Y que además los ciudadanos conquisten ese césped, lo disfruten, lo pisen, realmente lo palpen. A mí me parece que esa característica es muy importante en esos 6.000 metros cuadrados que lógicamente va a abarcar toda la parte central de la parcela. Como pueden ver aquí, la fachada que da a los túneles de Julio Luengo desaparece, porque no es una fachada protegida. Como ustedes recuerdan, las fachadas protegidas son las que dan a Pío XII y las que dan a la calle Manuel González Martín, que como ya ha señalado el presidente, están siendo objeto ya de un proyecto y de unas obras para acondicionarlas, para reforzarlas, para conservarlas como lógicamente merecen. Importante será la vía de acceso que tendrá el parque desde la calle Más de Gaminde y desde la calle Concepción Arenal. Como ustedes pueden ver aquí, habrá dos importantes bocas, digamos, de entrada al parque, para que los ciudadanos puedan disfrutar desde General Más de Gaminde y Concepción Arenal la entrada al parque. Por la zona de Paseo de Chil también desaparecerá la fachada y, por lo tanto, los ciudadanos de la parte alta de la ciudad podrán acceder al parque con una vista absolutamente diáfana sobre el verde que se va a encontrar a sus pies. Y por este lado, lógicamente, pues estará, todo él será permeable, aunque lógicamente los accesos estarán controlados por unas puertas que abrirán y cerrarán en función de los horarios de apertura del parque. ¿Qué otras características nos vamos a encontrar? Esta zona que está aquí va a ser un gran palmeral. Como ustedes recuerdan, hace algunos meses presentamos el proyecto del palmeral del Atlántico. Presentamos ese objetivo que persigue que las palmas de Gran Canaria, que nace su nombre precisamente de la palma, de la palmera, pueda tener a lo largo de todo su espacio y territorio permanentes referencias justamente a la palmera, a las palmeras. Y por eso, dentro de esa filosofía y haciendo uso de la donación que Viveros Godoy hizo, y lo recuerdan también ustedes porque fue una presentación pública de, ya no me acuerdo de cuántas palmeras, pero muchísimas palmeras, de un montón de especies, de prácticamente todas las especies del mundo, vamos a contar con unos 2.300 metros cuadrados que va a ser un palmetum. Un palmetum que, en agradecimiento a Viveros Godoy y como quiera que estamos hablando de una donación, se llamará, o nosotros vamos a proponer, que se denomine palmetum godoy, porque una de las condiciones cuando se hizo la donación fue, de alguna manera, pues, ponerle el sello o el recuerdo, digamos, a quien formuló aquella donación, que tendrá 77 especies distintas de palmeras de todo el mundo, algunas de ellas en peligro de extinción y en representación de todos los continentes y climas, al menos dos ejemplares por cada una de las especies de palmeras. Por lo tanto, aquí vamos a tener una gran zona verde, una gran zona de sombras, de vegetación, que complementará esa gran esplanada de verde de césped para que los niños disfruten, para que las familias, en definitiva, colonicen, de alguna manera, ese espacio, tantas veces imaginado, desde las gradas del estadio insular. Y hablando de gradas, el presidente ya se ha referido que los usos de estos espacios, de los locales comerciales, etc., nada de eso va a incorporarse al proyecto del parque deportivo y, por lo tanto, eso quedará al margen. Pero el encuentro entre la parcela, entre el parque deportivo y estos elementos sí que tendrá una serie de articulaciones, una serie de materiales para incorporarlos al espacio. Por ejemplo, esta zona de aquí, pues tendrá un primer tramo de césped artificial y todo estará envuelto en un textil para preservarlo, lógicamente, y mantener esa separación entre los usos de espacio libre y los futuros usos que, sin duda, este edificio, que en definitiva es un edificio, pues tendrá en el desarrollo de los usos previstos en el planeamiento. Intentaremos que prácticamente los motivos que presidan esta actuación también sean permanentes referencias a lo que fue el estadio insular para el deporte, para el fútbol, para la unión deportiva, para nuestros ídolos, para la afición. Y desde ese punto de vista trabajaremos durante estos próximos meses en la puesta en marcha de una serie de iniciativas de carácter cultural, de carácter lúdico, para dejar el sello, el recuerdo, la referencia para las futuras generaciones de lo que ha significado el estadio insular en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol, lo que ha significado la unión deportiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no queremos romper con la historia del estadio insular, sino todo lo contrario. Tenemos que conseguir que el proyecto que hoy estamos anunciando tenga una permanente presencia esta historia y este reciente pasado del estadio. En esta zona irá aproximadamente, en esta zona, digamos, del lado de los túneles de Julio Luengo y como continuación de las actividades que se desarrollan sobre los túneles, una gran zona infantil, aproximadamente 1.500, 1.600 metros cuadrados, que se convertirán en uno de los parques infantiles más importantes de la ciudad, sino el que más, en metros cuadrados de superficie. Les hablaba de la grada curva, ¿no? La histórica grada curva. Como ven, va a estar trufada de una serie de, es que estos términos son, de jardines verticales. Si alguna vez han estado ustedes en la grada curva, verán que todo esto lo ocuparán una serie de grandes macetones con vegetales para que realmente la pradera prácticamente se considere que trepa por esa grada curva, ¿no? Y crearemos aquí, lógicamente, espacios que puedan ser utilizados por los ciudadanos para actividades que se puedan desarrollar en el entorno. Bueno, voy terminando porque entiendo que ustedes también van a contar con toda la memoria del proyecto. Estos son, digamos, accesos en madera, tanto por los túneles como por Mategaminde, como con Concepción Arenal. Con el tiempo, Concepción Arenal se va a convertir, estoy convencido, en un gran bulevar que conectará Plaza de España con el Estadio Insular. Es una calle llamada a ser un gran conector, un gran bulevar. No ahora, por supuesto, todo irá. Pero las cosas se van encajando, ¿no? ¿Cómo conectar este gran equipamiento deportivo con Mesa y López, con la Playa de las Canteras? Bueno, pues a través de una vía que con toda seguridad será Concepción Arenal porque es la vía, digamos, que está llamada a convertirse en un gran espacio que realmente conecte la zona de Mesa y López con la zona del estadio. En esta zona, en esta grada, en la grada de tribuna, pues habrá vegetación, trepadoras, etcétera, para crear una pantalla vegetal que le dé color y que realmente complemente toda la actuación de espacio deportivo. Habrá también una cancha polideportiva sobre unos 500 metros cuadrados para que de una manera no reglada, no estamos hablando de crear una instalación deportiva de competición, sino que realmente los niños o las familias puedan jugar al baloncesto, puedan jugar a practicar distintos deportes, pero en la filosofía de ese gran parque deportivo. Y por último, yo quiero anunciar una noticia, una información en relación a la denominación de este parque. Sin duda alguna, la denominación Estadio Insular nos acompañará siempre y cuando hablemos de este espacio, pues diremos, vamos al parque del estadio o vamos al césped del estadio, pero hay una cosa que a mí me parece que te justicia que por fin la ciudad, de alguna manera, reconozca. Y es que en la ciudad de la forma de Gran Canaria no hay ni una sola calle, ni un solo espacio dedicado al cabildo de Gran Canaria. Teniendo en cuenta que estamos ante un espacio propiedad del cabildo de Gran Canaria, que el cabildo de Gran Canaria impulsa de una manera decidida este proyecto, yo como alcalde de la ciudad propondré a los órganos municipales que este parque deportivo sea llamado, denominado, Parque Deportivo del Cabildo. Será Estadio Insular, pero digamos su denominación, Parque Deportivo del Cabildo. Yo creo que esto es lo que corresponde a un equipamiento que siendo presidencial a la ciudad para que lo disfrutemos todos los vecinos de las Palmas de Gran Canaria, también todos los Gran Canarios. Muchas gracias.